Oración en pareja con Maurilio Suárez Qué hermosos son tus pies en las sandalias, princesa. Las curvas de tus caderas son como adornos de oro fino hechos por manos expertas. Tu ombligo es una copa redonda donde no falta el buen vino. Tu vientre es una pila de trigo rodeada de rosas. Tus pechos son dos gacelas, dos gacelas mellizas. Del libro del cantar de los cantares Dios alfarero, tú nos hiciste con tus dedos. Llevamos tus huellas en nosotros y por eso reflejamos tu hermosura. Es maravilloso saber que tú nos amas y quieres que nosotros también nos amemos. Ponemos nuestra relación en tus manos. Amén.